El presidente ruso, Vladimir Putin, ha escrito una carta a líderes de los países europeos importadores de gas ruso con motivo de la crítica situación en Ucrania. El presidente ruso ha advertido que la crisis por la deuda por gas acumulada por Ucrania ha llegado a una fase crítica y podría tener consecuencias para el suministro a Europa. Desde el primer día de la existencia de la Ucrania independiente Rusia apoyó la sostenibilidad de la economía ucraniana, suministrándole gas a precios rebajados, escribió el presidente ruso, subrayando que solo en los últimos cuatro años Rusia ha subsidiado 35.400 millones de dólares a la economía de Ucrania a través de precios rebajados. Los socios europeos quieren echarle a Rusia la culpa de las consecuencias de la crisis económica ucraniana. Rusia está dispuesta a participar en la estabilización y recuperación de la economía ucraniana. Pero no de manera unilateral, sino en condiciones de paridad con nuestros socios europeos, escribió. Putin constató que actualmente Ucrania no recibe de Europa nada más que promesas y subrayó que para Europa la economía ucraniana es una fuente de materias primas alimenticias, metal y recursos minerales, y al mismo tiempo Ucrania es un mercado para la venta de productos manufacturados europeos, lo que provoque un déficit de más de 10.000 millones de dólares en la balanza comercial del país. Para resolver la actual situación Putin propone llevar a cabo sin demora consultas entre los ministros de economía con el fin de elaborar un plan de acciones coordinadas para estabilizar la economía de Ucrania. La carta fue escrita después de la reunión mantenida ayer por el presidente con el Gabinete de Ministros en la que se discutió la futura colaboración económica entre Rusia y Ucrania. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la oposición, representada por la Mesa de la Unidad Democrática, MUT, inicia este jueves el proceso de diálogo para poner fin a la crisis desatada por las protestas que no cesan desde hace dos meses. La reunión será pública y contará con la presencia de tres cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y de un representante del Vaticano. Los cancilleres que participarán en ese encuentro son María Ángela Holguín, de Colombia, Ricardo Patiño, de Ecuador, y Luis Higueiredo, de Brasil. Leer más, Patiño ART sobre la iniciativa de UNASUR en Venezuela, el secretario ejecutivo de la MU, Ramón Guillermo Abeledo, dijo que en la reunión exploratoria y preparatoria que tuvo lugar el martes se abrió el camino hacia la posibilidad de un diálogo sincero y serio, y se logró el acuerdo con el gobierno de dialogar en términos mutuamente respetuosos, de igualdad y públicamente. A finales de febrero en Venezuela se celebró una gran conferencia por la paz y por la vida convocada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a fin de tratar el asunto de la violencia en el país y otros temas de alcance nacional. No obstante, los representantes de la oposición venezolana se negaron a asistir a la reunión. Ahora el esperado cara a cara se realiza por iniciativa de la UNASUR. El saldo sangriento de las protestas antigubernamentales en Venezuela que se desataron el pasado 12 de febrero es de al menos 39 víctimas mortales.